¡Hola niños y niñas del Jardín Fundo Tricagüe! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a presentar a mi amigo Charlie. ¡Charlie, ven! Charlie les va a contar un cuento sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Lo quieren escuchar? ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a contar un cuento que se llama El Mundo Sin Luz. Todo empezó cuando de repente se fue la luz. Todos los focos se apagaron. Los televisores, las radios, los teléfonos, la antigua empresa de la ciudad había dejado de funcionar. Isabela, Ceci y Otto le preguntaron al profesor qué podían hacer. Pero la única opción que se les ocurrió fue encender velas y linternas para iluminarse. Pasaron varias horas, pero la electricidad no volvía. Así transcurrió toda la tarde, prendiendo más velas y cambiando las pilas de las linternas. Al salir del colegio, camino a sus casas, se dieron cuenta que toda la ciudad estaba a oscuras. Pasó una semana, de pronto Otto se despierta asustado al oír un ruido muy fuerte fuera de su casa. Miró por la ventana de su casa y vio que en algunas casas, para tener electricidad, encendían motores. Pero había un problema. Estos eran muy ruidosos. Y producían un humo demasiado negro. Parecían monstruos de metal. Al otro día, Otto, Isabela y Ceci iban camino al colegio cuando sintieron que el ruido y el humo los rodeaban. Ceci estaba muy asustada y se preguntó, ¿Qué son esas cosas? Suenan horrible, exclamó. Isabela le respondió, Son máquinas que producen electricidad, pero contaminan mucho el medio ambiente. En ese momento, se encendieron más y más máquinas a su alrededor. Los tres niños tuvieron que correr, porque las nubes estaban por rodearlos por completo. Otto en ese momento pensó, Debe haber una solución. Estas máquinas no pueden estar funcionando siempre, exclamó. Pero a nadie se le ocurrió nada. Cuando volvieron al colegio, se encontraron con una gran sorpresa. Se hallaron cuenta que en la puerta del colegio había puesto la máquina más grande y grudosa de toda la ciudad. Estaba llena de luces y humos, y hacía mucho, pero mucho ruido. Isabela dijo, Tenemos que salir de la ciudad. Hay que encontrar una solución. Todos estaban de acuerdo. Y lo primero que decían hacer, es cruzar la ciudad para resolver esto. El aire fuera de la ciudad era mucho más limpio, y eran capaces de hablar sin levantar la voz. Caminaron y caminaron mientras pensaban qué hacer para tener luz, y a la vez no contaminar el ambiente. Luego de un rato, se dieron cuenta que algunas casas tenían luz, pero sin usar ninguna máquina ruidosa. ¿Cómo era posible? se preguntan los niños. Lo único que notaron, es que los techos de las casas, estaban cubiertos por vidrios de color café. ¡Oh! dijo Isabela. En esta casa, usan paneles solares. Es decir, usan los rayos del sol, para producir electricidad. Y lo bueno es que no contaminan. En ese momento se hizo de noche. Y llegaron a una ciudad muy limpia y hermosa. El cielo era azul, y había muchos parques. Todos los niños jugaban felices. De pronto Otto dice, ¡Miren esta ciudad! Está llena de ventiladores gigantes. Pero, ¿por qué son tan grandes? pregunta Ceci. Se acercó un señor muy amable, y le dijo, ¡Esos no son ventiladores! ¡Son molinos de viento! Lo que pasa, es que en esta ciudad, usamos la energía del sol y del viento, para generar electricidad. Ceci lo quedó mirando con cara de confundida. El señor le sonrió, y le dice, ¡Esas son las mejores formas de generar electricidad sin contaminar! Todos quedan impresionados con esta ciudad. Pero como era muy tarde, decidieron volver a la ciudad donde viven. Fue terrible volver a la ciudad, porque las nubes de humo eran muy grandes, y el ruido no los dejaba dormir. Al día siguiente, empiezan una campaña llamada, no al humo, no al ruido. Visitaron uno a uno a los vecinos, y les contaron cómo funcionaban las ciudades que habían conocido. Desde ese día, empezaron a usar los rayos del sol, y la fuerza de los vientos, para producir electricidad. Así todos los habitantes, vieron cómo desaparecieron las nubes de humo, al apagar las máquinas. Poco a poco, se comenzaron a prender las luces, de la ciudad, utilizando la energía para generar la electricidad, sin contaminar. Acción. Bueno niños, nuestro cuento terminado. Espero que les haya gustado. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por ese cuento, Charlie. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse y darle like. ¡Que estén bien! ¡Chao! ¡Suscríbete!